¿Estás viendo? APT, creando para ti. A continuación, a la luz pública. El siguiente programa es apto para todo público. Para una mejor comprensión se recomienda la compañía de un adulto responsable. Un cordial saludo a nuestros televidentes, bienvenidos a la luz pública para esta tarde, donde vamos a seguir ahondando un tema muy especial. Hace algunas ediciones de la luz pública tuvimos aquí al concejal Alejandro Esmeral hablando sobre el proyecto de acuerdo sobre nombrar las calles con el nombre de los mayores. Sin embargo, tenemos acá una invitada muy especial, quien fue gobernadora del cabello indígena de Tocanticipá y tiene un conocimiento a mayor profundidad. Nosotros siempre hemos resaltado nuestra parte patrimonial y toda esa idiosincrasia y ese legado ancestral que somos los tocancipeños. Le quiero dar la bienvenida a Catalina a nuestro programa de la tarde de hoy. Buenas tardes, Aleja. Buenas tardes a todos los televidentes. Te agradezco mucho la invitación. Bueno, no sé si tuviste la oportunidad de ver el programa o estás al tanto del proyecto de acuerdo. ¿Cuál es la posición de ustedes como descendientes indígenas, como indígenas de Tocanticipá al existir este proyecto de acuerdo? Bueno, Aleja, pues primero que todo le quiero agradecer a Alejandro Esmeral, al concejal, por haber hecho este proyecto y resaltar la importancia de los ancestros y de los apellidos muiscas en el territorio. Estuvimos hablando con él desde el principio que él comenzó o tuvo la idea. Él habló con Roberto Santos, que también fue un guía en el proceso de comenzar a nombrar y a encontrar los significados de los apellidos muiscas para el nombramiento de estas calles. Entonces, para nosotros como comunidad, para mí como muisca del municipio, es algo muy importante porque vamos a comenzar a resaltar y se resalta la importancia de la comunidad indígena, de los ancestros, de los apellidos muiscas maternos, que casi siempre Alejandro los encontró, fue de la parte materna y no paterna, y de todas las familias nativas que quedan en el municipio y que quedamos, como la importancia de nuestro pueblo y de nuestros ancestros, de la importancia que tenemos como muiscas. Bueno, ¿cómo fue la participación de ustedes como indígenas en este proyecto? Bueno, pues Alejandro hizo las visitas a todas las familias nativas del municipio, donde él identificó algunos apellidos, como él lo explicaba el día del programa, como más representativos o que no tuvieron como tanto cambio en el momento de la colonización y que seguían guardando en su nombre el significado de los oficios y de las costumbres que tenían nuestros antepasados acá en el municipio. Entonces, él hizo como un recorrido por Canavita, por la Esmeralda, habló con muchos abuelos ascendentes muiscas, directos de la comunidad muisca, que tuvieron todavía la oportunidad de pertenecer al resguardo cuando existía, donde él hizo un levantamiento de información y más allá de la palabra que ellos le compartían, lo que él sentía para interpretar estos nombres. Bueno, tú has estado muy presente en el cabildo indígena de Tocantzipá, ¿por qué es tan importante que precisamente se tenga en cuenta en la idiosincrasia y en el imaginario colectivo los apellidos de los mayores? Bueno, pues es importante en un municipio que ha tenido un cambio social fuerte en los últimos 30 años, como es el crecimiento urbanístico, el desplazamiento de comunidades, de población, tanto nacional como personas de otros países. Entonces, en un municipio donde ha tenido tantos cambios sociales y económicos también, porque nosotros fuimos un pueblo muy pobre, entonces digamos que es muy importante porque los ascendentes muiscas, digamos la gente de mi generación, los niños que vienen detrás de nosotros, pues van a reconocer que son muiscas y se van a apropiar más de su territorio, van a saber que sus apellidos maternos o paternos que sean colocados en las calles, tienen una importancia social, una importancia cultural y de patrimonio inmaterial, como material se va a reflejar en este momento al nombrar las calles con estos apellidos. Bueno, ¿qué ventajas o qué importancia tiene que nosotros recuperemos como esa ancestralidad? Porque, pues por mucho tiempo yo creo que los colombianos hemos sido muy ajenos a nuestras raíces, entonces, ¿por qué es fundamental que esta clase de situaciones sucedan, no solamente aquí en Tocancipá, sino en el país en ese reconocimiento? Bueno, pues algo principal es saber que el muisca está vivo, que aunque en el colegio nos enseñaban que el muisca había desaparecido, el muisca sigue vivo y acá en Tocancipá hay una representación grande de comunidad y de población que somos muiscas, que somos nativos, que somos ascendentes de esta cultura ancestral y que aunque algunas tradiciones las mantengamos solo en el hogar, las podemos comenzar a hacer públicas y comenzar a valorar ese patrimonio cultural inmaterial y material que tenemos en el municipio. Bueno, Catalina fue gobernadora del Cabildo Indígena. Hablando, pues, de todo este proceso, ¿cómo fue y cómo ha sido tratar de tener ese reconocimiento? Hablando, pues, desde el Ministerio del Interior y, digamos, como país, ¿cómo ha sido ese trabajo? Sé que ya Cata no es la gobernadora, pero ¿cómo fue ese trabajo? Porque sé que sigues, pues, muy latente en todo este trabajo que hace el Cabildo Indígena de Tocancipá. Bueno, en este momento, pues, nuestro gobernador es Eugenio Flautero, tiene como subgobernador está Pedro Papagayo y tienen otras personas que también han estado en el proceso de reconocimiento en el rescate cultural que se está comenzando a hacer porque, pues, es un camino bastante largo y más que hacerlo público, la parte cultural es apropiar a todos de que somos muiscas y de que esas pequeñas cosas que realizamos en nuestra casa son tradiciones ancestrales que nos tenemos que apropiar y darnos como esa importancia de hacerlas públicas. Entonces, el Cabildo ha trabajado bastante desde que comenzó en el 2013 con Orlando Agudo, con Otilia Corchuelo, con Daniel, unas personas que comenzaron con el proceso, motivaron a otros y hemos seguido haciendo como un camino largo donde muchas personas se han interesado, donde ya vemos más jóvenes interesados en la parte cultural, en la parte ir a reconocer las montañas, las piedras, en reconocer nuestros caminos ancestrales, la importancia de las rocas de Laura, de Canavita, de la Piedra Cuadrada. Entonces, como todo este proceso y que un concejal lo haya hecho público, como si aquí hay muiscas, entonces es algo muy importante para nosotros como comunidad que él haya tomado ese paso de reconocimiento, de un tipo de reconocimiento, aunque sea difícil el reconocimiento en el Ministerio del Interior por la parte económica y social que tiene nuestro municipio, pero ya nos están reconociendo desde hace años atrás, como la personería que comenzó en el 2017 a reconocernos como muiscas, pertenecer al Grupo de Derechos Humanos del municipio, la Secretaría de Ambiente en el Grupo del Comité Institucional de Educación Ambiental, y en otros procesos que hemos participado, pues que un concejal ya de cómo, si hay muiscas, los entrevisté y voy a poner sus apellidos, da una apropiación bastante grande a la parte de patrimonio cultural, que también ha sido difícil trabajar. Aquí tenemos vigías de patrimonio cultural, Edwin Infante, que ha hecho unas entrevistas muy importantes también a todos los abuelos que quedan en el municipio, y podemos resaltar que todo lo podemos, que hay voces que escuchar, y que los que tengamos los oídos abiertos lo vamos a hacer, y vamos a seguir construyendo nuestra Tocancipá y renacer en el muisca. Cata, ¿por qué en Colombia es tan difícil que se hagan estos reconocimientos, y precisamente lo que tú hablabas, que a veces son caminos muy largos para poder tener reconocimiento como tal, ¿por qué se dificulta tanto el reconocimiento indígena cuando nuestro país y nuestros ancestros son indígenas? Pues por la parte económica, ¿sí? Recordemos que si en un pueblo hay una comunidad indígena reconocida, se tienen que hacer consultas previas. Entonces la consulta previa abarcaría para todo, para otorgar una licencia de construcción, para abrir un frente minero, para cualquier actividad para construir una carretera, se le tiene que hacer consulta a la comunidad indígena. Entonces en el momento de estas consultas, la comunidad o el gobierno lo puede ver como un impedimento de desarrollo económico y tecnológico, porque ellos van a decir, no, pero no vayan a pasar por aquí, porque pues por aquí nosotros tenemos un sitio sagrado. O para nosotros esta laguna es sagrada, entonces no la vayan a desviar, no vayan a desviar la quebrada. Entonces como por el proceso de desarrollo económico, yo creo que es más lo que se demora el reconocimiento como tal en el Ministerio del Interior, porque nosotros aquí ya hemos tenido estudios tecnológicos, donde vienen y reconocen si, digamos, si todavía se hacen ollas, si todavía se hace agricultura, si tenemos tradiciones de celebración del equinoccio, de los solsticios, sí las hay, pero desde la parte económica es lo que dificulta el reconocimiento. Bueno, hablemos de pronto de esos apellidos que yo sé que Catarina conoce bien del tema, de pronto las personas que están allá de Keiganú y yo tengo ese apellido, ¿qué significa para resignificar lo que somos como indígenas? Bueno, pues casi todos los apellidos que hay acá en Tocanticipa son, terminan en, tienen sufijo tiba. Entonces el tiba es una persona muy importante porque es aquel que era como alquimista en la época de obra del oro del muisca. Entonces, pues de ahí nos podemos retomar a lo que hablábamos una vez sobre el significado de las sílabas y de los fonemas en las palabras, en las frases. Entonces, nos retomamos para explicar esto, vamos desde el principio del significado de nuestra Tocanticipa. Tocanticipa significa o lo conocemos como el Valle de las Alegrías del Sipa. No es porque el Sipa viniera aquí de fiesta o porque aquí estuviera la India Tocarinda, que eso es una representación fantasiosa, porque ella en sí nunca existió, sino es una representación de la importancia de la mujer. Pero entonces el Sipa no venía acá a pasarla chévere, sino él venía, era adquirir conocimiento de los tibas y de las fuchas, de las furativas. Entonces las furativas son aquellas mujeres y hombres que eran los guardianes del agua, los guardianes de las quebradas, los guardianes de la funcha, que la funcha es el río Bogotá en lengua muisca. Entonces esa era como la importancia del municipio. El municipio, su nombre en muisca es Tocantibará. Del Tocant, que Tocant significa en lengua muisca perro, que habla de la constelación del perro, que estamos conectados con la constelación del perro y con la constelación de Sirio, que son las tres estrellitas. Y tenemos su terminación, su sufijo tibará, que significa viejo perro, que es aquel anciano que guarda el conocimiento. Entonces ese es nuestra Tocantzipá, el que guardaba el conocimiento. Y quedó en esa representación que de nuestros ancestros fueron muy sabios que pudieron guardar en ciertas cosas como habíamos hablado una vez de, bueno, de las sílabas, de los fonemas que tienen los nombres, todo guarda un secreto. Entonces si nosotros reorganizamos los nombres desde la forma como algebraica, en forma circular, como lo explica Mariana Escribano, que fue la que descubrió, digamos, como, o de cifro mejor, esta lengua báculo, habla que el tiba tiene dos significados. O tener el ti en un apellido te puede decir que eres un… indica que era de gran jerarquía y de responsabilidad, eran muy responsables en sus quehaceres. Y también habla del canto, de la canción y del amor incondicional. Entonces también habla de los templos, aquí tenemos muchos templos en Tocantzipá, guardados en nuestras montañas, guardados en nuestras quebradas, en las rocas de Laura, y en otros dos nombres que ahorita les voy a nombrar, que son muy importantes y resaltan esa importancia cultural y ancestral. Cuando hablamos del bá, habla que eran aquellas personas, o cuando, en los nombres muiscas, cuando tenemos el bá, quiere decir que ellos eran capaces de hacer cantar los metales. Hablamos que nuestros ancestros, los tibas y los furativas, eran alquimistas. En la era dorada del muisca eran alquimistas, podían llegar a ser, dice la leyenda, que con flores, hacer como preparaciones y llegar a convertir los metales en oro. O digamos, podemos basarnos en la balsa de Guatavita, donde vemos unas perfectas, como si fueran soldaduras pequeñas, pero ellos nunca usaron soldaduras, o sea, ellos eran capaces de pegar los metales con flores y con cantos, del mismo amor que sentían a estos metales. Entonces, pues esa es la, como digamos lo que cuenta la historia, y lo que nos remite el nombre, aunque suene muy fantasioso, pero pueden ustedes ponerse en la vela balsa de Guatavita, que la leyenda cuenta que los tibas eran la que hicieron esa representación. O sea, ellos vinieron e hicieron como los moldes y todo para representar esa linda ceremonia que se hacía en la laguna. Entonces, vemos cómo se doblan totalmente los metales, en esa época no habían herramientas, todo se hacía a partir de preparar flores, de preparar como moldes, ¿sí? Para poder manejar los metales. Desde la parte poética se habla que somos como… se habla del canto, amar a la canción. Habla la parte filosófica y poética de la traducción de los tibas. De esa importancia del tibas en los apellidos, pues ya cuando llegaron pasamos de ser alquimistas a ser alférez. Cuando llegaron los españoles, pues nuestra comunidad ya era alférez. Eran los que hacían las ollas, los mal llamados olleros. No somos olleros, somos alférez porque teníamos… lo digo como teníamos porque mis ancestros viven en mí. Entonces, podían… como tenían esa magia de poder coger la arena y transformarla en ollas para cocinar, para transportar la sal. Entonces, digamos que todo eso resalta la importancia del tiba. Y el tiba vuelve a aparecer en dos lugares importantes a Canto Cancipá. En Canavita, también como sufijo, y en Tibitoc. En Tibitoc, pues tiene el ti, ¿sí? Que nos habla que allá eran también responsables y manejaban los metales. Y recordemos que, digamos, en Tibitoc apareció uno de los caballos más antiguos, como por el lado del Jaime Duque apareció un caballo americano, que data más o menos como de la época de los dinosaurios. Y fue encontrado acá en Tibitoc, o sea que era un sitio bastante sagrado. Y Canavita nos remite que su nombre terminado en Vita es un sitio de ceremonia en relación con el Can Mayor, o sea con otra constelación que se reflejaba acá en el municipio. Y es aquel que nos permite el crecimiento al camino espiritual. Entonces, si un día ustedes van, digamos, a Quebrada Onda, pero no al sitio donde… perdón la expresión, pero se ha profanado tanto la quebrada de irse a bañar, de ir a las fotos, sino coger el camino desde antes de que ella se una a la otra quebrada que baja y comenzar a caminar hacia arriba, uno tiene realmente una conexión espiritual bastante grande porque encontramos unas pirámides, encontramos la representación de las fuchas en algunas piedras de la quebrada. Entonces, Canavita sí nos permite también como ese camino espiritual. Y vemos que también se repite el Vita, el Tiba y el Ti. Entonces, es como esa representación y esos apellidos específicos que cogió Alejandro y que tradujo, sí, y también los tradujo de una forma como muy poética porque el amigo de la montaña, creo que otro es como mi amigo sabio, algo así, los sabios, los protectores del agua, los guardianes del agua, los que cantan, los que producen música. Entonces, vemos como todos esos, esas representaciones de la cultura, todo eso que se guardó y que dijeron que estaba extinto no lo está, todo estaba, era muy bien guardado para cuando pudiéramos entender. Bueno, vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos. Ya regresa a la luz pública. ¿Estás viendo? APT, creando para ti. ¿Cómo pasarme a la televisión digital? Primero, identifica si tu televisor es Smart TV y tiene TDT. Segundo, si tu televisor tiene un solo puerto, conéctalo a nuestra ONU. Si por el contrario, tu televisor tiene dos puertos, comunícate con nosotros para que un técnico se dirija hasta tu hogar a hacer la correspondiente instalación. Tercero, con el control de tu televisor, pulsa el botón de ajustes. Cuarto, vea la opción de canales. Quinto, ahora pulsa en sintonización de canales. Sexto, cuando estés aquí, simplemente pulsa en sincronización automática. Iniciar. Esta sincronización tomará cerca de dos minutos. En antena de TV aparecerán 44 canales en digital. En cable TV, 58 canales análogos. Así de fácil, podrás acceder a la televisión digital de APT Telecomunicaciones. Recuerda que si tu televisor no tiene TTT, deberás comprar el dispositivo y conectarlo al cable de APT. Si tienes alguna inquietud de cómo acceder a la televisión digital, conéctate a nuestra línea telefónica 310-240-3002. Nuestros técnicos estarán en la disposición de colaborarte si necesitas que te ayudemos con esta configuración. Pásate a la televisión digital de APT Telecomunicaciones. Mansión Electrodomésticos llega a Tocantipá con lo último en tecnología para tu hogar. Las mejores marcas en lavado, refrigeración, cocción, audio, video y electromenores. Manejamos crédito de financiación, bantilisto, hiciste crédito. Visítanos y compruébalo. Calle décima número 758. Lo que quieres lo encuentras en Electrodomésticos Mansión. ¡Sume con decisión! APT Telecomunicaciones. Empresa 100% Tocantipéña. Apoya lo nuestro. Crecemos contigo. Ofrecemos Combo Internet más Televisión. Desde 55 mil pesos. 8 megas. 20 megas. 50 megas. La mejor calidad al mejor costo. Internet ilimitado. Fibra 100% al hogar. Velocidad simétrica. Televisión por sólo 24 mil pesos. 56 canales más 7 canales decodificados. Beneficios por ser asociados. Convenio con el Centro Vocacional Mirador del Sumapaz. Canal comunitario. Solución técnica eficaz. Instalación sin costo por traer referidos. Diferentes medios de pago. Estamos ubicados en la vereda Verganzo, Sector Gómez. Lote número 2, Tocantipá, Cundinamarca. Comunícate con nosotros al 310-240-3002 o al 310-323-5974. Encuéntranos en Facebook como APT Telecomunicaciones. Instagram, arroba APT Telecomunicaciones. Empresa 100% Tocantipéña. Apoya lo nuestro. Crecemos contigo. Estás viendo A la Luz Pública. Gracias por seguir con nosotros aquí en A la Luz Pública hablando del tema ancestral y nuestro tema de patrimonio que es fundamental para nuestro canal y para nuestro programa. Catalina, de pronto para las personas que están inquietas porque se habla entre los muiscas del despertar muisca y yo creo que las juventudes están abriendo los ojos y los oídos precisamente a todo ese pasado que como tú dices está por redescubrirse. Hablemos un poquito de las personas que de pronto están inquietas y quieren saber más de los fonemas de toda esta poética que tiene todo el lenguaje muisca donde se puede encontrar, qué libros podemos consultar, qué personas todavía pues digamos tienen la virtud de conocer los fonemas de hablar chipcha o muisca. Bueno, pues es la leyenda, ¿no? Que decía que 200 años después de la conquista el muisca iba a renacer y renacemos a partir de comenzarnos a reconocer a partir de nuestros apellidos maternales. Casi todos los que aquí en el municipio quedamos tenemos nuestro apellido es materno, el que se guarda, Cuitiva, Nemogam, Tinjacá, son apellidos que eran desde la parte materna y hay muchas cosas en las cuales nos podemos basar. Mariana Escribano fue una de las señoras, lleva más de 50 años estudiando esta lengua y descubre que es la lengua báculo, el griego, el hebreo, todos dependen de esta lengua y sus ramales van de esta. Los libros de Mariana Escribano ustedes los pueden encontrar en la librería Liverno de Bogotá, ustedes la pueden buscar por internet, ellos envían los libros directamente, tienen un costo pues altico pero la verdad vale la pena leerlos. Y para entenderlos, también porque pues es como un poco complicado porque es una lengua algebraica, ustedes pueden encontrar a Mariana Escribano en YouTube, donde ella explica diferentes cátedras que ha habido, ella vino a su ESCAM, dio unas cátedras del principio del mundo, está cuando ella dictaba clases en la cátedra de la memoria muisca, explicando la lengua báculo, ustedes lo pueden encontrar en YouTube y también las personas que más también han estudiado ya como tal la cultura, como Roberto Santos, como Marta Urrea, que tienen la cátedra de la memoria muisca desde el 2013, lo pueden encontrar en YouTube también, se llama así cátedra de la memoria muisca, muisca con M-H-U-Y-S-K-Q, perdón, Q-A, cátedra de la memoria muisca. Y ahí ustedes encuentran todos los videos, todas las cuatro como diplomados que ellos hicieron y otras cosas que don Roberto ha venido trabajando en estos tres años de pandemia. Catalina, ¿cuál es la forma correcta de escribir muisca? Porque lo he visto de la manera que tú ahorita lo anotas y también lo he visto pues sencillo, así como suena, muisca, ¿cuál es la forma correcta de escribirla y por qué? Bueno, muisca se escribe con M-H-U-Y-S-Q-A, antes lo se lo muisca como suena, tal cual, pero con y latina, pues nos quitaron lo muisca, cuando encontramos palabras en lo muisca que habla con y griega, quiere decir que venía del rey, venía del cosmo, y si hablamos de y latina, como la nombramos, la del puntico, esa es ya terrenal. Cuando nosotros también encontramos la Q en las palabras muiscas, nos habla del cosmo, que heredamos algo del cosmo, cuando nosotros hablamos con K o con C, hablamos de lo terrenal, de algo que ya no estaba compartiendo con los dioses. Ahí vemos y las palabras son muy importantes cuando las escribimos y es por eso, porque en nuestra época una sola tilde puede cambiar, mamá o mamá, entonces pasa lo mismo en el muisca, según el orden de las letras nos va a dar un significado. Ahí digamos del muisca, como yo les estoy diciendo que se escribe, sale el gisca, que habla de aquel que podía manejar la tierra, que tenía la conexión con la naturaleza, y el K habla de aquello que heredamos del cosmo, de los dioses que vinieron a enseñarnos. Hablamos de Mu cuando somos descendientes directos de la Atlántida, del mundo de Mu, del primer mundo que hubo cuando éramos la Pangea. Entonces, se acabó la Pangea, entonces solo quedó el Mu, la descendencia. Entonces, eso lo podemos ver en algunos nombres, a veces no le ponen a los niños Humberto, sino le ponen Beto. Perdió el un del abuelo, pero quedó Beto, o en José, Josué, veníamos de Josué y quedó José. Entonces, vamos perdiendo letras, pero nos hace perder la identidad de las cosas y del significado de las palabras. Entonces, por eso la importancia de escribir así el muisca, o sea, realmente el muisca se escribe así, porque habla de un grupo de personas que descendieron de la Pangea y que vinieron a dar acá, en este lado del mundo. Bueno, no sé si tienes algo por complementar de los nombres, y pues decirle a los ocancipeños de la importancia de todos estar prendados de nuestros ancestros. Bueno, pues de verdad le agradezco de corazón a Alejandro, porque él ha vivido toda la vida acá en el pueblo y se apropió bastante, hizo un reconocimiento bastante grande a los abuelos, a la descendencia muisca, a decirle a todos que nos apropiemos de nuestros apellidos, algunos apellidos quedaron por fuera, pero no importa, si apoyamos a Alejandro en este proceso, y el día que él diga que va a comenzar a poner los carteles de los nombres, ir a acompañarlo, sentirnos que si algunos abuelos ya están muertos, yo soy la representación de mi abuelo. Entonces mi abuelo luchó por un cabildo que de pronto ya no está cultivado, entonces ya no está mi abuelo, pero estoy yo, como nieto lo puedo hacer. Entonces apropiarnos de eso, si Alejandro se siente apoyado de pronto, puede volver a presentar un proyecto donde se culmine con los demás apellidos que faltaron. Bueno, un agradecimiento pues muy especial a Catalina por sacar el tiempo y hablarnos acerca de este lenguaje tan hermoso que es el de nuestros ancestros, que pues vemos muchas connotaciones que de pronto no conocemos de toda la poética, de toda la simbología y digamos de toda la magia que tiene pues el lenguaje muisca. Muchísimas gracias a Cata y pues muchísimas gracias a ustedes. Nosotros nos vemos en otro a la luz pública. Muchas gracias. Estás viendo APT, creando para ti.